¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te vamos a hablar sobre Ford y según nuestra opinión, cuáles son los vehículos que te recomendamos a compra. Esto es Motoren, acompáñanos. Continuamos con esta nueva sección sobre opiniones de marcas. Ya tuvimos a Chevrolet, a Renault en el canal y hoy comenzamos con Ford y con el vehículo más pequeño que tienen, el Ford Figo, un sedan subcompacto. Este producto de Ford ha tenido una evolución interesante hace más o menos unos 2-3 años. Era uno de los peores vehículos que teníamos a compra en el mercado mexicano. En el 2019 se renovó, incrementando su nivel de seguridad, aumentando barras de refuerzo principalmente en las partes laterales y aumentando el nivel de equipamiento en la versión más equipada. En ese momento era una de las mejores opciones a compra dentro de todo el mercado porque no había un vehículo que nos ofreciera lo mismo dentro del rango de precios del Figo. Ahorita como modelo 2020 sufrió un incremento en precio y está cerca del Nissan Versa desde la versión intermedias a la versión más equipada. Por el nivel de seguridad, nosotros te hemos dicho en muchos videos que te recomendamos mejor optar por un vehículo semi nuevo, aunque el vehículo no es malo. Tiene todos los asistentes electrónicos, pero solamente 4 bolsas de aire. El pero es la relación costo-beneficio porque la calidad general del vehículo no es muy buena y el equipamiento en las primeras versiones no es tan interesante, pero simplemente tomando como base el precio sí podría ser interesante en la primera versión de equipamiento. Aunque como también te lo hemos dicho en muchas ocasiones, es mejor que si tienes el dinero o puedes ahorrar un poco más te vayas por un vehículo del segmento superior. Este Ford Figo actualmente tiene el enfoque como de un sedán compacto, aunque principalmente como un vehículo urbano. Podría decirte por un Mazda 2 que tiene el mismo nivel de seguridad, las 6 bolsas de aire y todos los asistentes, pero te ofrece un poquito más en calidad, equipamiento y sobre todo seguridad al tener una plataforma más segura y un poquito más grande. Solamente para recapitular, este Ford Figo nos ofrece 4 bolsas de aire en las primeras 2 versiones de equipamiento y las 6 bolsas las ofrece hasta la versión más equipada que ya rebasa los $260,000 pesos. Como te lo dice Rodrigo, dentro de ese rango de precios ya encontramos opciones más interesantes que este Figo. El siguiente producto es el Ford Fiesta y este fue un gran producto en el momento de su lanzamiento. Como lo sabes, es un vehículo que nos ofrece todos los asistentes electrónicos y 7 bolsas de aire, pero la plataforma ya es un desarrollo de hace algunos años, lo que no le da la suficiente rigidez estructural comparada con otros vehículos del mismo segmento. Así es que no podemos decir que es un mal vehículo, pero tampoco te podemos decir que es una buena opción a compra en este momento 2020. Y esperemos que para los años siguientes, como Ford no lo ha querido traer a México por temas económicos principalmente, llegue la nueva generación de este Fiesta que sin duda haría que el segmento esté muy competitivo con un buen producto, sobre todo seguridad y buen manejo, como es característica de la marca americana. El siguiente sedán de la marca es el Ford Fusion y este vehículo también tiene una plataforma con desarrollo de hace algunos años, pero es mucho mejor que la del Fiesta. Como producto, es un vehículo que tiene gran equipamiento y sobre todo gran nivel de seguridad. En la actualización para el modelo 2019 incrementó mucho la tecnología. Y aunque es uno de los mejores productos que encontramos en el segmento, no podemos decir que es la mejor opción a compra porque como seguramente tú ya lo sabes, este vehículo ya va de salida y seguramente este año 2020 va a ser el último en que se va a comercializar aquí en México. Así es que te puede ser interesante si es que te gusta la marca, si es que estás a gusto con todo lo que ofrece el vehículo porque es un gran auto, pero estás consciente de la depreciación que va a tener cuando salga del mercado. Ahora pasamos a los SUVs con la más pequeña que es la EcoSport. Este modelo es interesante y te lo recomendamos en su primera versión de equipamiento ya que desde esa versión ofrece toda la seguridad completa con seis bolsas de aire, ABS y control electrónico de estabilidad además de que tiene un buen equipamiento y como es característica de la marca, a pesar de que esta EcoSport tiene un motor de tres cilindros, se va a mover bien además de que tiene una buena potencia. Y hay que reconocer la Ford que también supo hacer una buena evolución con esta camioneta. Hace unos dos años cuando nosotros la probamos le dijimos que no te la recomendábamos a compra porque en las primeras versiones no ofrecía todo el nivel de seguridad, lo ofrecía hasta la versión más equipada que es la configuración que sí mantiene Chevrolet y en la versión más equipada por los consumos de combustible y por los rivales no la encontrábamos interesante. Pero al incorporar toda la seguridad desde la primera versión de equipamiento son justamente las versiones que vemos más interesantes. El siguiente vehículo que todavía sigue a la venta como modelo 2019 es la Ford Escape. Este vehículo es interesante solamente por los rangos de precios, pero debemos de saber que es un vehículo que ya está desactualizado frente a su competencia, pero nos sigue ofreciendo un gran nivel de equipamiento y sobre todo una gran mecánica, pero por los precios sí te la podemos seguir recomendando a compra. Y ya tenemos la nueva Escape 2020 que es un vehículo costoso porque está por arriba de los $650,000 en su única versión de equipamiento que tenemos actualmente en México dejando de lado la versión híbrida. Decimos costoso porque lo justifica con el equipamiento que tiene, el panel de instrumentos ya es digital, una pantalla de 8 pulgadas, buena calidad de Ford que es característica, un motor potente que según dice la marca es un poquito más ahorrador que el de la generación pasada que como te lo comentamos los consumos de combustible era un punto que la penalizaban un poco por el segmento, además de buena habitabilidad y sobre todo seguridad ya que tiene asistentes preventivos de accidentes. El siguiente producto de la marca es la Ford Edge. Sabemos que este segmento es muy chiquito y ya te lo hemos mencionado en otras ocasiones, solamente podemos encontrar Nissan Murano, Hyundai Santa Fe, Jeep Grand Cherokee con el motor de 6 cilindros y la Chevrolet Blazer. Dentro de este segmento es uno de los mejores productos que podemos encontrar a compra por la relación costo-beneficio. Encontramos una gran mecánica, encontramos un nivel de equipamiento que es muy alto y aunque los niveles de precios no son de los más bajos como te lo dice Rodrigo con el producto anterior, lo justifica por todo lo que nos ofrece, así es que la relación costo-beneficio y el producto como tal es muy bueno. El siguiente vehículo de la marca por tamaño es la Ford Explorer y al igual que la Escape antes mencionada es de los más costosos dentro de su segmento, pero lo justifica por todo el equipamiento que nos ofrece. Los rangos de precios van de los 770 mil pesos y rebasan el millón de pesos. Aunque es un gran producto, este vehículo no te lo podemos recomendar a compra por dos cosas. La primera y parece increíble es la seguridad. Las pruebas de impactos no han sido muy favorables para este vehículo por la estructura y en segundo porque ya está muy cerca el modelo 2020, la nueva generación de este Explorer, así es que vale más la pena esperar por ese producto. El siguiente SUV de tamaño completo de la marca es la Ford Expedition que tiene un rango de precios del millón 200 hasta el millón 400 y lo justifica muy bien por la habitabilidad, calidad de materiales, nivel de ensamble, equipamiento y seguridad para todos los pasajeros. Ahora pasamos a los vehículos híbridos de la marca y te podemos decir que no son tan interesantes como los que podemos encontrar en sus rivales. El primer híbrido que nos ofrece Ford es el Fusion Híbrido y no hay mucho que decir sobre este vehículo y te podemos decir que está por detrás de otro producto del mismo segmento que es el Toyota Camry Híbrido. Y el siguiente producto híbrido que nos ofrece es la Escape en su versión híbrida que ya llegó a México y sí puede resultar interesante este producto pero de igual forma es muy costoso aunque tenemos un equipamiento que es muy elevado seguimos pensando que es una mejor opción la Toyota Rafford Híbrida. Ahora pasamos a los camiones de la marca empezando con la pick-up de tamaño mediano de Ford que es la Ranger. Con este vehículo tenemos un punto en contra muy importante que mencionarte. El modelo 2019 te lo recomendábamos mucho porque es el único vehículo que nos ofrecía un equipamiento de seguridad completo con 7 bolsas de aire, sistema de frenos ABS, distribución electrónica de frenado y el importante control electrónico de estabilidad. Increíblemente para el modelo 2020 Ford decidió quitarle este importante asistente de seguridad así es que como modelo 2020 te decimos que no vale la pena comprar este vehículo por ese pequeño detalle pero si la puedes encontrar en concesionarios como modelo 2009 sigue siendo una de las mejores opciones por todas las capacidades mecánicas que tiene, capacidad de carga, el equipamiento, calidad general del vehículo y te lo repito el nivel de seguridad. y por tamaño la que sigue es la F-150 en su versión de entrada o versión con enfoque para trabajo después sigue la Ford Globo que tiene el enfoque más personal y son vehículos que son una garantía tanto en confiabilidad en lo que pueden hacer las prestaciones que ofrecen para carga como vehículo personal y sobre todo tienen una muy buena durabilidad a largo plazo ya que son vehículos que sí ofrecen buenas prestaciones para el trabajo y que tienen una ventaja contra otros rivales que no se devaluan tanto además de que el costo de mantenimiento es bueno. El siguiente producto por tamaño es la F-250 Super Duty y todos los vehículos de la serie F de Ford son unas grandes opciones dentro de las opciones que tenemos de vehículos de trabajo justamente por todo lo que te dijo Rodrigo la durabilidad las capacidades mecánicas y las capacidades de trabajo que nos ofrecen así es que todos los vehículos son recomendables desde la F-250 hasta que en algún momento se ofreció aquí en México la F-450 que ahorita no la encontramos en el portal oficial de la marca y ahora pasando a los vehículos de las Vans son buenos productos justamente igual por la durabilidad y las capacidades que nos ofrecen pero solamente encontramos Transit para pasajeros y Transit Custom que es para transportar objetos no son tan vendidas como otros productos rivales por los consumos de combustible hablando de vehículos de trabajo es muy importante poder ahorrar costos operativos y estos productos no favorecen en el apartado de los consumos de combustible ahora pasamos al departamento performance Ford con el más pequeño que es el Fiesta ST este vehículo aunque es un gran producto no te lo recomendamos a compra porque es un vehículo que ya está desfasado en tiempo es un vehículo que empezó su desarrollo más o menos por el año 2013 y lo seguimos manteniendo a la venta aquí en México en el año 2020 siendo que en Europa desde el año 2010 y finales del año 2018 ya está la nueva generación entonces pues si a ti te interesa mucho este producto y no tienes problema con lo que tienes que desembolsar porque ya son más de 400 mil pesos por un producto que quizá ya no lo vale y solamente lo quieres por la diversión pues es un vehículo que es un capricho y no te podemos decir nada pero en relación costo-beneficio ya no es interesante el siguiente vehículo es la Ford HST este vehículo te lo enseñamos en el canal a finales del año pasado y es una gran opción a compra por las prestaciones mecánicas que nos ofrece ya que dentro del rango de precios tendríamos que brincar a un vehículo premium y desembolsar mucho más dinero así es que podemos decirte que es una opción única en el mercado y si tú quieres un vehículo familiar con muy buena habitabilidad gran equipamiento y sobre todo las prestaciones mecánicas sobre todo para poder salir a carretera es una opción que no encontramos un rival en el mercado mexicano y los demás vehículos es Shelby GT350 Shelby GT500 y Ford GT que son vehículos que pues que te podemos decir tienen un excelente desarrollo en ingeniería excelente equipamiento precio costoso pero justificado por principalmente por las motorizaciones que usan que encontramos todavía aquí motores normalmente aspirados de 8 cilindros que para algunos puristas y algunos amantes de los autos va a ser algo especial y pues no podemos decir más de estos vehículos sí y aquí ya no podemos decir que son vehículos costosos porque estamos hablando de vehículos que seguramente se van a convertir en piezas de colección así es que lo puedes ver hasta como una inversión lo puedes comprar ahorita y en unos 5 años estamos seguros que el precio se va a elevar porque Ford es poco probable que Ford vuelva a construir vehículos con motores de 8 cilindros naturalmente aspirados así es que estamos en los últimos años para poder adquirir vehículos con estas prestaciones y si estás interesado en un producto como estos cómpratelo para concluir Ford es una marca que está retomando muy bien su camino te podemos decir que hace unos entre 5 y 10 años bajó mucho la calidad de sus productos principalmente en los subcompactos y hasta los vehículos compactos de la marca lo que le restó muchas ventas frente a sus competidores te podemos decir principalmente a los japoneses o como hace un momento te lo dije a los coreanos y en este momento quieren reestructurar su imagen con el público justamente con los vehículos subcompactos ofreciéndonos mejor relación costo-beneficio porque de ahí para arriba sabemos que siempre ha sido una marca muy interesante te invitamos a que no te pierdas las opiniones previas sobre Renault y sobre Chevrolet y que nos dejes en los comentarios que otra marca quieres que analicemos y sobre todo déjanos en los comentarios si tú tienes un vehículo Ford cómo te ha ido en tu experiencia como usuario y qué vehículo de Ford en este momento tú te comprarías y no olvides que encuentras nuevo contenido todos los martes jueves y domingos en nuestro canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!